Un grupo de amigas cuarentonas se encuentran para elegir el sitio donde van a comer todas juntas. Finalmente, se ponen de acuerdo en comer en el restaurante del casino, porque los camareros están tremendos y son de lo más simpático. Diez años después, las mismas amigas, ya cincuentonas, se reúnen de nuevo para elegir el restaurante donde ir a comer. Finalmente se ponen de acuerdo en comer en el restaurante del casino, porque el menú es muy bueno y hay una magnífica carta de vinos. Diez años después, las mismas amigas, ya cincentonas, se reúnen de nuevo para elegir el restaurante donde ir a comer. Finalmente se ponen de acuerdo en comer en el restaurante del casino, porque es un sitio tranquilo, sin ruidos y tiene salón para no fumadores. Diez años después, las mismas amigas, ya cincentonas, se reúnen de nuevo para elegir el restaurante donde ir a comer. Finalmente se ponen de acuerdo en comer en el restaurante del casino, porque el restaurante tiene acceso para minusválidos e incluso hay ascensor. Diez años después, las mismas amigas, ya octogenarias, se reúnen de nuevo para elegir el restaurante donde ir a comer. Finalmente se ponen de acuerdo en comer en el restaurante del casino, y coinciden en que es una gran idea porque nunca han comido allí. Sí, sí, tú, ríete, pero vete, acostumbrando aunque lo verdaderamente importante es siempre seguir quedando con la...